Música Ya sé que lo malo que pasó me lo busqué Poco ves lo que de verdad tienen que ver Hay veces que desesperas por esperar más de Que no vale la pena, dime tú si lo sé Mi cuerpo sufre como el que carga tres cruces diosas Bajo las luces se dejó las llaves y cerró Todos en la oscuridad buscamos una opción Nos guiamos por la luz, por la flux, corazón Noto el mal si no estás en mi habitación Libertad pa' mi hermano desde la prisión Cada mañana con las ganas de quemarlo todo Cada noche con la pena de morirme yo Tú no te ríes cuando empiezas a ver que se te viene todo encima y no llegas al nivel Tú no sonríes, solo pierdes la fe para el que se quedó solo y no supo cómo creer Tú no te ríes cuando empiezas a ver que se te viene todo encima y no llegas al nivel Tú no sonríes, solo pierdes la fe para el que se quedó solo y no supo cómo creer Tú dime que... Puedo con todos mis miedos Que no tendré Que no ir a la muerte de nuevo Que yo saldré No era falta jugar con fuego Porque cuando te ves ahí no puedes pisar el freno Tú dime que... Puedo con todos mis miedos Que no tendré Que no ir a la muerte de nuevo Que yo saldré No era falta jugar con fuego Porque cuando te ves ahí no puedes pisar el freno Y ahora mira mala cara, no quiero más tu veneno Porque la vida está cara y me dejaste bajo cero Si el que la hizo la paga, verás más de uno en el suelo Porque me pegaste el palo, ya no te vi más el pelo Si quieres esto, lo regalo, joder, ya no lo quiero Sé que no te voy, lo hago, sabes que maté y me muero Porque cojones me ahogo si ni siquiera te veo Pero te noto aquí al lado sin tocarte con los dedos Y ya sé que lo malo que pasó, me lo busqué Poco es lo que de verdad tienen que ver Hay veces que desesperas por esperar más de ¿Quién no vale la pena? Dime tú si lo sé, que lo malo que pasó, me lo busqué Poco es lo que de verdad tienen que ver Hay veces que desesperas por esperar más de ¿Quién no vale la pena? Dime tú si lo sé